La Tusa La Tusa Y vas con los pasillos del parlamento, tu caliva siempre amarga Caminas hasta el culo, hasta las cejas, con el de barba, desde la ceja No prendes el tabaco, manejas el jato, te multan, si fumas, pone urlas a Caitula La distancia de los tiempos, de tierno alba, entronas en los parques, de una buena universidad Vitillos y Tachuelas, las otras jaimes nuevas, entronas en los parques, de una buena universidad Como me mola la ley anti-tabaco, que bien distinto el hedor de tu sobato El humo de los coches, tu lluvia radiactiva, currar hasta las muestres, prefiero morir de Sida Políticos de mierda, fumáis y os drogáis, pero lo que más mata, el asco que nos dais Ten cuidado chaval, que soy la autoridad, yo te decomiso, me lo fumo y me lo guiso Si no te comes puta, si, solo te han robado, que alguien se ha cagao, que aquí huele a bacalao Si no te comes puta, solo te han robado, que alguien se ha cagao, que aquí huele a bacalao Am ela si no Campe przycio, i Osw Room blanco, no es falta, suma plata, tiri ximenez Llamo coda, y ordena asfera, todos pais, acaba como mari chalala Todos pais, acaba como mari chalala Destuidao, coñaciu, con el marichalazo Destuidao, coñaciu, con el marichalazo ¡Chupaé!